Vengo de sangre caliente donde nace eso Aunque parezca mentira tengo duro el corazón Hoy le quiero regalar a la vida una sonrisa Por ponerte en mi camino y ser dueño de mi vida Ni si me ves llorando no sientes pena por mi Más pena tenía mi alma y con nadie la compartí Y ahora que tengo la suerte de tenerte ya me verás Solo quiero regalarte la más bella primavera Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo Ay, lere, 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 no sabes lo que te amo Compañerito mi vida, y a su jaca me la esclavo Ay, lere, 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 no sabes lo que te amo Compañerito mi vida, y a su jaca me la esclavo Siempre le pido a la vida cosas que no tienen precio Compartir y ser feliz, saludante que dinero Y a la gente que me quiere, la que más me necesita Por ello rezo de noche pa' que Dios me lo bendiga Solo cuando pienso en ti se me derramará Solo si te pierdo a ti me quedaría sin nada Nada tengo, nada vale, nada tendría sentido Solo lucharía por ti porque eres mi cinco centros Compañerito mi vida, y a su jaca me la esclavo Ay, lere, 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 no sabes lo que te amo Compañerito mi vida, y a su jaca me la esclavo Ay, lere, 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 no sabes lo que te amo Compañerito mi vida, hay azúcar, canela y clavo Tengo que contarte algo, pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo, porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo, pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo, pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo, porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo, pero en tres minutos ya no me da tiempo Ay, la, 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 no sabes lo que te amo Compañerito mi vida, hay azúcar, canela y clavo Niño, no sabes lo que te amo Compañerito mi vida, hay azúcar, canela y clavo Niño, no sabes lo que te amo Compañerito mi vida, hay azúcar, canela y clavo Niño, no sabes lo que te amo Compañerito mi vida, hay azúcar, canela y clavo Niño no sabe lo que te amo, compañerito mi vida y a su casa le acabo Gracias por ver el video